Beatles Jaws 2024 es la continuación de Beatles Jaws de 1988, una película de Tim Burton, género, fantasía, horror, supernatural, comedia oscura. En la primera película, no me dejarán mentir que fue un parteaguas para el cine de aquel tiempo, todos los que tuvimos la oportunidad de ver la primera película, seguro estarán de acuerdo conmigo que fue una genialidad para esa época, sobre todo porque la historia y todo era tan original, que bueno, en esta segunda parte también tiene lo suyo, pero obviamente nunca se va a olvidar uno de la primera parte, que en aquel entonces era toda una novedad. En esta segunda parte, Lydia sigue siendo interpretada por Winona Ryder, ahora convertida en madre de una chica llamada Astrid, que en la escuela le hacen bullying a Astrid, porque precisamente su mamá tiene un programa de la casa fantasmal, en donde según visita casas embrujadas, tiene su habilidad para hablar con los que no están vivos. Su hija, de hecho cree que es una farsante, porque puede ver a los muertos supuestamente, pero no puede ver al papá de Astrid, que es el esposo de Lydia, porque él también ya está muerto, pero ella no lo ve, solamente ve a los otros fantasmas, entonces está con su programa, ¿no? Pero dentro del público, ella ve a Beetlejuice, el personaje del que quiso librarse en la primera película, porque Beetlejuice está en el mundo de los muertos, en ese plano, conviviendo con seres que murieron por accidentes o con objetos atravesados en su cabeza, etc. De hecho, desde la primera película, Beetlejuice quiere casar con Lydia, entonces ella lo que quiere es librarse tanto de Beetlejuice como de todos los demás, porque ella, aunque tiene esa convivencia entre los vivos y los muertos, y está ahí conviviendo con ellos, este personaje de Beetlejuice es un poco, pues bastante, aparte de feo, imagínense, tampoco es un ser bueno, o sea, como que también es tramposo, mentiroso, y se abusa, como que quiere aprovechar, ¿no? O sea, aprovechar de los vivos y a lo mejor hasta de los mismos muertos, ¿no? Es un aprovechado de este Beetlejuice, o sea, es un personaje, entre comillas, hasta cómico, pero también tiene su parte ahí oscura y turbia, ¿no? El caso es que está Lydia, o sea, como que lo ve, se le aparece en varias partes y ya se asusta, ¿no? Porque, pues, ahora sí que ella ya se había librado de él de hace muchos años, y se lo vuelve, como que lo vuelve a ver, pero nada más lo ve ella. De hecho, en el mismo programa está el novio de Lydia, que quiere casi, casi usarla a esta Lydia, como que para obtener fama, dinero y todo, que siga haciendo su programa, pero ya a veces llega un momento en que ya no puede seguir con el programa, precisamente por haber visto la imagen de Beetlejuice, ¿no? Tal que este, la mamá de Lydia le habla por teléfono que urgentemente vaya a la galería, porque se supone que la mamá, o madrastro, no sé si era su madre, porque realmente no le dice madre, le dice por su nombre, entonces le da una galería de arte donde está Delia desesperada, que porque supuestamente ya se murió el papá de Lydia en un accidente, primero se cayó del avión y luego se lo comió los tiburones, entonces van a ir al funeral y esta Lydia le está marque y marque por teléfono a su hija Astrid para que le conteste de que pues que murió el abuelo y que vayan a este, ahora sí que al funeral y todo, pero Astrid no le quiere contestar hasta que llegan a la escuela, donde ella tiene una habitación, la hija esta Astrid, para que le diga a la, esta Delia, la que es mamá o madrastra de Lydia, le diga desde abajo que murió el abuelo y que tiene que ir al funeral y todo, ¿no? pues ya van al funeral y demás, pero en el funeral precisamente el novio de Lydia, que no lo soporta precisamente Astrid, ella no quiere que este cuate se case con su mamá, está Astrid, no, no lo soporta, no lo quiere como padrastro, pero aprovecha el funeral, este cuate ha aprovechado para pedirle matrimonio a Lydia, Lydia como que no quiere porque aparte en dos días va a ser la noche de Halloween, y este cuate quiere que Lydia se case con él en la noche de Halloween, ella como que no, al principio no acepta, pero según que él la ama y todo, luego luego se ve que es un aprovechado este cuate que en realidad ni la quiere, pero Lydia a lo mejor se siente bien, a lo mejor al principio, pero tampoco está muy convencida, la cosa es que así acepta como que sí se va a casar, y esta Astrid se va muy molesta, o sea, como que sale huyendo en su bicicleta, porque le cae mal este cuate, no quiere que sea su padrastro, entonces sale corriendo, más bien se va en su bicicleta huyendo, y llega a pegarse como que en velocidad, se pega con una pared, bueno, como un, no sé, como que será, la barda de una casa, que se cae la barda, ella se acaba pegando a Astrid en un árbol, y desde la casa del árbol, baja un chico y como que la empieza a coquetear y todo, y ella así como que, ay, como que se siente emocionada, ¿no? porque, pues precisamente como en la escuela le hacen bullying, ella se siente emocionada que un chico se fije en ella, y entonces la empieza a invitar a su casa y lo que sea, ¿no? Mientras, mientras Astrid está con este chico, está Lidia, pues trata de estar viendo qué sucede, ¿no? con, pues si se va a casar, si no se va a casar, etc., ¿no? Y entonces, un día le dice, se pone que hicieron cita, ¿no? para el día de Halloween ir a, pues como que dar dulces y todo, el chico este invita a Astrid a su casa, y a Lidia, bueno, la lleva a su casa, Lidia, su mamá de Astrid, la lleva, y Lidia, pues la deja en la casa, regresa a su casa, porque van, como la casa donde vivían con el papá, Lidia la van a vender, entonces, sigue en el, bueno, así que en el ático, sigue la maqueta como de la primer película, en donde aparecía precisamente Beatle y Juicy, lo nombraban tres veces y aparecía, y ellos se llevaban a la maqueta y llegaban al mundo de los muertos y toda la cosa, ¿no? Así como la primer película, ¿no? Igual en esta película también, pero cuando está la chica esta, bueno, una señora que es la que va a vender la casa, que es la que va a promover la casa donde vivían con su papá, le dice que dónde estaba Astrid, le pregunta a Lidia, Lidia le dice que la llevó a una, a una casa en tal calle, y le dice, ay, no, no, ni me hables de esa casa, hay una casa ahí donde pasó un crimen y que mataron a los papás y que fue el chico y que después no sé qué tanto pasó, entonces le dice, ay, no me digas, y entonces va corriendo, bueno, más bien va en el coche, va manejando rapidísimo Lidia, para ir a rescatar a su hija Astrid, porque ya esta Astrid empieza a darse cuenta que el chico este que conoció en realidad es un fantasma, en realidad no está vivo, pero este chico lo que quiere, dice, a ver, ¿quieres ver a tu padre? porque Astrid lo que quiere es ver a su padre que ya murió, y entonces este chico, este fantasma, el espíritu de este fantasma, engaña también a Astrid para que se vaya al mundo de los, ahora sí que están ahí en el plano muertos, para intercambiar el cuerpo de Astrid, por el cuerpo de este chico, la convence de que hagan ahí un conjuro, y no sé qué tanto, y abran una puerta, y cuando ya están ahí en ese plano, en ese mundo, pues le dice que ella firmó, al momento que dijo el conjuro, o las cosas raras que dijo de un libro, ella aceptó de alguna manera, como que intercambia el cuerpo, y entonces este chavo también era un aprovechado, da igual que Beetlejuice, también estaba una aprovechada, pero entonces, en el mundo precisamente donde está Beetlejuice, en el mundo de los muertos y demás, cuando se entera a Lidia, que su hija entró ahí, engañada por este chico, manda a llamar a Beetlejuice, y le dice, yo no quería llegar a este grado, pero pues tuvo que llamarlo, le dijo a Beetlejuice, que si aceptaba casarse Lidia con Beetlejuice, él ayudaría a buscar a su hija, y rescatarla, como que del mundo de los muertos, y poderla traer de nuevo, sana y salva, entonces ahí pasan todas las cosas, porque también resulta, que en ese mundo, y el, Beetlejuice por huir de una antigua esposa, porque se supone que una esposa, que era de Beetlejuice, llamada Dolores, tenía como que todos sus cuerpos en una caja, y los une todos con una engrapadora, y va a buscar a Beetlejuice, como que para cobrar venganza, porque cuando se había casado con Beetlejuice, Dolores, Dolores envenena, no le da veneno a Beetlejuice, muere, y él la corta en cachitos, entonces por eso están ahí, como en ese mundo, ella buscando venganza, y Beetlejuice quiere aprovechar, de casarse con Lidia, si es que la rescata a su hija Astrid, entonces, pues ahí pasan todas las cosas ahí, todo lo que tienen que, ahí correr, y es huir, y demás, ¿no? Digo, los que han visto este tipo de películas, como les digo, la primer película, saben que en ese mundo, donde está Beetlejuice, pues pasan, muchas personas que están así como, de la cabeza no están completos, o, como que del cuerpo, en fin, Es más, el papá de Lidia, nunca le ponen la cabeza, o sea, es como que, precisamente como el tiburón, murió así, porque el tiburón se lo comió, entonces nada más está como, que el cuerpo ahí caminando, ¿no? Entonces, si los personajes, de toda la película, obviamente están, muy, pues raros, ¿no? Esas rarezas de las películas, de Tim Burton, así son rareza, personajes así, con, cuerpos, con cabezas chiquitas, y cuerpos grandototes, y, a lo mejor con, mitad de cabeza, mitad de cuerpo, no sé, ¿no? O sea, como que son muchas rarezas, así, digo, tiene buenos efectos, tiene, así que, el maquillaje, me imagino que a lo mejor, podría nominar la película, por maquillaje, porque precisamente, todos los personajes, que salen en la película, pues tienen, características muy raras, ¿no? Rarezas en todas esas, toda la película, y todo, está entretenido, si les gustan este tipo de películas, obviamente, estas películas, no son para niños, oigan, bien, no son para niños, no es para un público muy joven, porque, pues sí, tienen sus cosas así, medio sangrientas, y demás, ¿no? Pero, pero bueno, está para las personas ya, que nos gustan este tipo de fantasías, oscuras y raras, pues es como del estilo, también, de la del extraño mundo de Jack, y la cadáver de la no, de todo ese tipo de películas, son de este mismo estilo, pues todos son de Tim Burton, entonces, así son las características de esta película, y bueno, no queda mal, la verdad es que no me quedaron a deber como, yo esperaba, digo, me la esperaba muy buena, pero obviamente, si uno ya vio la primera película, no se puede comparar con lo de ahora, ¿no? Es que es obvio que, en aquel entonces fue todo un boom, ¿no? La película, y bueno, esto cumple, cumple con, lo que uno espera de las películas de Tim Burton, así que, bueno, ya les platiqué, ustedes véanla, y nos vemos para la próxima, bye. ¡Gracias!